Apostó por Marbella y ha ido creciendo y también sufriendo a la vez que lo hacía Marbella. Y yo estoy absolutamente segura que el hecho de que hoy inauguremos una zona tan exclusiva dentro del ámbito nacional e internacional que pocas joyerías tienen, como es ese espacio Rolex, es muy significativo para Marbella. Yo decía que a lo largo de todos estos años Gómez y Molina ha visto los saltibajos. Han sufrido, han tenido momentos muy buenos y momentos muy malos. Pero siempre han estado ahí luchando, apostando y confiando en Marbella. El hecho de que hoy hagan este gran esfuerzo, que la matriarca ya nos haya dicho que van a hacer una gran obra de remodelación de su otra joyería, tiene un claro significado. Ellos confían en Marbella, saben que Marbella va hacia arriba. Y estoy convencida que igual que ha sucedido a lo largo de todos los años en los venideros, Gómez y Molina estará en lo más alto, exactamente igual que lo está Rolex y lo estará Marbella. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.